Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes a todos. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. 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 Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. 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 Buenas tardes. Buenas tardes a todos. 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 Buenas tardes. Buenas tardes a todos. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. 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 Buenas tardes. Buenas tardes a todos. 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 Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. 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 Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. 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 Buenas tardes. Buenas tardes a todos. 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 Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Y ya para terminar. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. 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 Buenas tardes a todos. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos.